A nombre de la Escuela de Postgrado Jerez, quiero darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura. Es realmente un gusto inmenso poder estar aquí. Quiero agradecer a nombre de cada uno de los alumnos de esta promoción a Jerez, por darnos esa visión integral y estratégica del negocio minero. Este es su último acto oficial con nosotros en la Escuela. Esta promoción para nosotros y para ustedes ha sido un gran desafío. Declaro clausurada la promoción número 9 de ingresantes del 2020 a nuestra maestría de la Escuela Jerez.